Vamos a hablar con Rubén Sánchez, el portavoz de la Organización de Consumidores, Facua. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Es que hay muchos problemas con la lotería, por eso te hemos llamado hoy, Rubén. Un pantallazo de WhatsApp no vale ante ningún juez, ¿no? Eso para dejarlo claro. Es complicado que sirva porque es manipulable. Hombre, es cierto que yo creo que todo el mundo tiene claro que el contrato de toda la vida, aunque sea en una servilleta, donde todos los que comparten el décimo firmen y aclaren qué porcentaje están compartiendo sería lo óptimo, indicando evidentemente cuál es el número que se juega, o un papelito con una fotocopia del décimo, eso todo el mundo lo sabe. Pero es que hoy en día compartimos muchas veces con familias de fuera, con amigos o supuestos amigos que viven muy lejos. Y lo hacemos todo por Internet, lo hacemos todo online. ¿Cómo tener la prueba? Hombre, una forma interesante, un poco curiosa, que no sabemos si aceptará el que tenga el número, el poseedor, no el propietario, sino el poseedor del décimo, sea que él mismo grabe un vídeo donde diga que comparte ese número con fulanito de tal, menganito de cual, de todos los datos, todos los nombres y comparta el vídeo. Eso sí sería una prueba que luego serviría de cara a un juez si ese señor o esa señora se arrepiente después de haberlo compartido. Es un tanto comprometido pedir eso a un supuesto amigo o a un familiar, pero esa forma es óptima, desde luego, ya que no podemos hacer firmas de contratos de manera virtual o es un poco más complicado. Oye, Rubén, ¿tienes una tele por ahí? Quiero decir, ¿me ves mientras te hablo o no? No, no, no te veo. Pues mira, voy a hacer una cosa y te la voy a contar. Estoy rompiendo salvajemente. ¿Tu décimo? Un décimo de lotería. Claro que es falso. Pero lo estoy rompiendo porque hay unos compañeros aquí de trabajo que dicen, oye, para que a mí no me pase esto, yo me quedo con la mitad y tú te quedas con la otra mitad. ¿Esto es válido? Hombre, podría valer. Si compartís entre dos, el problema es que compartáis entre seis y se pierda algún fragmento importante luego del décimo. A ver, ¿cómo demostráis que es el número que decís? Porque falta un trocito. Si es entre dos, yo creo que no pondría ningún problema si luego se pega, pero se suele compartir entre mucha más gente. Y el típico... Mira, lo estoy rompiendo en ocho ya. El típico décimo que se te ha metido en la lavadora, que se te ha roto, que tiene un trozo que le falta, ¿todo eso es válido o no? Claro. Bueno, pues ahí dependerá. Dependerá de hasta qué punto la lavadora lo ha destrozado por completo o no. Y dependerá de que si en loterías nos dijeran que no lo tienen claro, tuviéramos que acudir a los tribunales y pudiéramos pedir una pericial. Una pericial que determinara si eso originalmente era un décimo con ese número o es una falsificación que hemos hecho pasar por la lavadora precisamente para que no quede tan claro que es falsificación. Los peritos ahí tendrían la última palabra. Una pericial con la lotería. Una cosa más. Hombre, si te tocan 300.000 euros más, yo creo que no te vas a encontrar con problemas. Es que nunca me ha tocado la lotería, Rubén. Confío muy poco en ella. Entonces yo creo que el gran ganador de la lotería es el Estado. O Hacienda, mejor dicho. Bueno, y este año Hacienda, el Estado, va a ganar un poco menos. Como comentaba Sanabria, la fórmula matemática es distinta. Antes el que ganaba más de 2.500 euros ya pagaba algo Hacienda. Pagaba un 20%, pero del exceso, de lo que fuera más allá de los 2.500. Este año va a ser el que gane más de 10.000. Insisto, si ganas 12.000 euros no es que te cobren el 20% de los 12.000, sino de los 2.000 euros de más. Y el año que viene va a ser distinto otra vez. El año que viene va a ser a los que ganen más de 20.000 euros. Y luego va a aumentar. En el año 2020 va a ser a los que ganen más de 40.000. Al menos es la previsión normativa que se aprobó y que entró en vigor a comienzos de este año. Bueno, te guardo un octavo de este décimo que he roto, ¿eh? No ven, que toque. Bien, bien. Un saludo. Queda grabado. Queda grabado, efectivamente.